cómo podemos crear historias de usuario a través de una técnica que se llama técnica cuenta cuentos, ¿no? Sobre todo porque en muchas, muchas ocasiones nos sucede que cuando pues ya estamos en este rollo de tecnología y estamos creando software, estamos desarrollando, al inicio puede ser muy abrumador, ¿no? Poder identificar requerimientos, poder identificar quiénes son los usuarios con los que yo me voy a estar involucrando, cuáles son las necesidades y sobre todo qué rayos es lo que tengo que crear, ¿no? O qué rayos es lo que voy a construir, ¿no? De pronto, como nosotros pues ya vamos avanzando, vamos avanzando en este tema del desarrollo, pues nos consultan y nos dicen, oye, ¿qué onda, no? Ayúdame a desarrollar mi proyecto o ayúdame a gestionarlo. Y a veces pues nos podemos atorar, ¿no? En la identificación de cómo construyo un proyecto. Y esta historia de usuario que vamos a crear el día de hoy o esta técnica que vamos a aprender justamente nos va a ayudar para que podamos aprender a identificar procesos, es decir, que de una problemática en general que se nos esté presentando para desarrollar pues una aplicación o desarrollar en general un proyecto, pues podamos nosotros tener súper claro cuáles son las necesidades, quiénes son los usuarios y que de ahí podamos partir para desprender tareas que en este caso pues nos permitan alcanzar el objetivo, ¿vale? Entonces, esta técnica está muy padre, está bien sencilla y pues por ahí al final además te traigo un bonus pues para que podamos, para recomendarte por ahí algunos tips y algunas cosas, ¿vale? Entonces, pues vámonos rapidísimo con esta técnica que se llama cuenta cuentos. Bueno, me gustaría comenzar con comentarte, bueno, ¿qué es esta técnica o de qué va, no? Las historias de usuario son un grupo, en este caso, de requerimientos o de necesidades que ya están especificadas y que se le entregan a los desarrolladores, en este caso a nosotras las programadoras, para que podamos construir o ejecutar los procesos, es decir, se nos da una tarea para que nosotros pues con toda nuestra creatividad y toda nuestra magia podamos desarrollar, ¿no? Podamos llevar a cabo el proceso, ¿no? Que si nos dicen, oye, Vero, ¿qué onda? ¿Cómo hago un marketplace, no? O ¿cómo construyo, por ejemplo, no sé, una web personal, una landing? Bueno, pues primero tenemos que identificar cuál es el objetivo, quiénes van a ser los usuarios y que eso me permita posteriormente, pues en este caso, definir, ¿no? ¿Cómo es que lo voy a construir, no? Uno de los grandes errores que de pronto cometemos al inicio, porque siempre nos pasa, es que comenzamos a codear, ¿no? Empezamos a tirar código, decimos, ah, tengo que hacer una tienda en línea, entonces empiezo a tirar código y resulta que cuando vamos avanzando, ¿no? En el proceso, en el inter, pues nos damos cuenta que había que hacer cambios o ajustes o un montón de cosas diferentes porque no nos dimos el tiempo de analizar qué es lo que teníamos que desarrollar, ¿no? Entonces, para eso existen las historias de usuario. Esta técnica nos va a ayudar a través de contar una historia que podamos identificar quién es primero mi usuario, es decir, quiénes son los personajes, las personas que van a intervenir en el proceso. Entonces, comenzamos con había una vez, ¿vale? Había una vez un usuario que quería y qué quería, ¿no? Este, qué necesitaba el usuario. Entonces, cuando vienen los usuarios contigo y te dicen, oye, necesito que me ayudes a desarrollar X o Y proyecto o tengo X o Y necesidad, lo primero que tenemos que hacer con esta técnica es pensar en el cuento, ¿no? Había una vez. Es decir, vamos a identificar cuál es la necesidad que vamos a cubrir, identificar también cómo funciona el negocio, el proyecto en el que nos estamos, este, pues, enrolando y te voy a sugerir que podamos construir un listado de qué se necesita para contar la historia. Es decir, qué necesita el personaje para que la historia exista, ¿no? Por ejemplo, en un cuento de princesas, ¿qué necesitamos, no? Pues probablemente voy a necesitar una princesa, ¿no? Voy a necesitar, si quiero construir la historia, voy a necesitar un castillo, voy a necesitar a lo mejor, no sé, ¿no? Un personaje malvado, ¿no? A lo mejor voy a necesitar una mamá dentro de la historia o un papá. Es decir, ¿qué necesito para contar la historia, no? En este caso, pues, vamos a identificar quiénes son los usuarios que necesito para que la historia exista, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un marketplace, ¿no? ¿Qué necesito para que exista? Bueno, a lo mejor voy a necesitar o lo voy a enfocar en un usuario que guste de hacer compras en línea, ¿vale? ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar que en el marketplace exista un catálogo de productos. Voy a necesitar que exista un carrito de compras, ¿no? Es decir, ¿qué necesito para que eso pueda suceder? Y, como te comentaba, una de las técnicas infalibles y muy, muy sencillas es que, pues, para que puedas empezar a contar tu historia, primero, pues, como todos los grandes escritores y las grandes escritoras, tú comiences a determinar en una libreta, pues, justamente, qué necesitas, ¿no? Cuál es el ambiente que vas a desarrollar, ¿no? Y lo siguiente es que puedas también, como dice aquí, ¿no? Que puedas tener un listado de las herramientas y los recursos que se tienen versus los que necesitamos construir, ¿no? A lo mejor alguien que te está pidiendo un marketplace, pues, a lo mejor ya tiene toda su marca desarrollada, ¿no? Ya tiene a lo mejor todo el branding, pero, y eso tú lo puedes utilizar, ¿no? Ya no tienes que crearlo. Pero si no lo tiene y es algo que tú requieres para poder construir a lo mejor esta aplicación o proyecto, va a ser necesario que lo solicitemos. Entonces, una vez que hagas toda la lista de qué necesito para contar la historia, te puedo sugerir que la dividamos ahora en dos partes. No es como si tuviéramos dos listas de post-its en donde, por un lado, vamos a colocar todas las necesidades que yo tengo y, por otro lado, vamos a colocar cuáles son de esas necesidades los recursos con los que ya contamos y cuáles vamos a necesitar solicitar o construir, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitas para contar tu historia es saber qué es lo que vamos a contar, qué necesidades son las que vamos a cubrir, ¿ok? Vale. Una vez que ya tienes identificado súper bien quiénes son, perdón, cuáles son las necesidades que vas a cubrir, lo siguiente es ahora sí, ¿no? Ya sé que voy a construir, por ejemplo, como te comentaba, una página web, voy a construir una landing, un proyecto personal. Entonces, bueno, ahora voy a identificar quiénes van a ser los personajes, quiénes van a ser las personas, los roles, los usuarios que van a intervenir directamente con mi proyecto, ¿no? Para identificar a los personajes, recuerda que son las personas que intervienen en el proceso, es decir, quiénes intervienen en el proceso, quiénes utilizan directamente lo que yo voy a estar desarrollando. Y también es importante preguntarnos para qué se requiere la herramienta, ¿no? Es decir, si yo ya sé, por ejemplo, como te comentaba, que voy a necesitar a lo mejor o mi proyecto va dirigido a un usuario que haga compras en línea, bueno, entonces también tengo que entender para qué requiere la herramienta. Porque una cosa es decir, bueno, el usuario va a ser una persona que quiera ejecutar compras en línea, pero también tengo que entender por qué quiere ejecutar esas compras en línea, es decir, por qué lo requiere. Por qué quiere hacer pagos de manera electrónica, por qué quiere pagar cuando le llegue el producto a su casa y tener una guía de rastreo, no de que el producto ya viene, por qué quiere hacer las dos cosas, ¿no? Tener a lo mejor el producto, guiar, perdón, ver cómo se va rastreando el producto, pero además quiere poder pagar en línea porque quiere compartir a lo mejor, no sé qué, eso es como algo que he visto en algunas plataformas o en algunos proyectos que de pronto eligen algunos productos y que pueden incluso hasta compartir la cuenta con otros usuarios, ¿no? A lo mejor dividir, ¿no? El monto o el gasto. Entonces, una cosa es definir quiénes son mis personajes, es decir, quiénes son los usuarios con los que voy a estar trabajando, pero también otro punto súper importante es entender para qué necesitan la herramienta porque si yo tengo estos dos elementos, entonces puedo construir una lista de personajes o de usuarios, es decir, las personas que van a interactuar con mi proyecto y dos, un listado de necesidades, ¿no? Eso es clave. Entonces, si nos regresamos un poquito, primero voy a construir un listado de necesidades generales de mi proyecto y también un listado de las herramientas con las que ya cuento y las herramientas con las que necesito construir, ¿no? O que voy a necesitar conseguir. Una vez que tenga eso, entonces voy a identificar quiénes son los personajes que intervienen en mi cuento, que intervienen en mi historia y para qué lo necesitan, ¿vale? Entonces, voy a utilizar o voy a construir un listado de personajes o de usuarios y un listado de necesidades. Si nos vamos un poquito al cuento que te comentaba en había una vez, bueno, pues entonces a lo mejor tengo un astronauta, ¿no? Ese es mi personaje, ese es mi usuario que necesita ir a la luna, ¿no? Por lo tanto, va a requerir un cohete espacial, ¿no? O una nave espacial, ¿no? Y aquí me voy a preguntar, ¿para qué requiere la herramienta? Ah, bueno, pues necesita tener el cohete para poder viajar a la luna, ¿no? Si no lo tiene, bueno, pues no puede salir de la atmósfera. Entonces, necesita que forzosamente exista esta nave espacial, ¿no? Si lo trasladamos hacia nuestro, un proyecto, hablándote un poco de este tema del comprador, bueno, pues entonces tengo una persona que necesita hacer compras en línea, ¿no? Un usuario que hace compras en línea y que requiere una pasarela de pagos, ¿no? Para poder ejecutar esas compras. ¿Por qué? Porque su necesidad específica es hacer una compra en línea, poder ejecutarla y no tener que utilizar a lo mejor otro tipo de transacciones como el efectivo. ¿No? Hacer una compra en efectivo. Entonces, hasta ahí vamos avanzando con nuestra lista de personajes. Cuando tú ya tienes el contexto de tu historia, ya conoces la necesidad, es decir, qué es lo que queremos abordar o qué es lo que queremos atacar, quiénes son los personajes, los usuarios que intervienen, pues entonces vamos a comenzar a definir los capítulos, ¿no? ¿Qué es un capítulo, Vero? Pues un capítulo simplemente va a ser a lo que nosotros vamos a llamar ahora historia de usuario, es decir, es un requerimiento muy bien especificado en donde podemos nosotros identificar qué se necesita, quién lo utiliza, para qué lo requiere y qué criterio de aceptación tenemos para que esa historia exista, ¿vale? Es súper importante que cubra estos criterios o que cumplamos con estas preguntas porque de pronto podemos tener un usuario que tiene una necesidad, pero cuando le preguntamos, oye, ¿para qué lo quieres? O nos preguntamos nosotros mismos para qué lo necesitamos, en ocasiones nos podemos dar cuenta que incluso habría cosas que no tienen razón de existir, ¿no? Entonces, siempre, siempre es importante contestar a estas preguntas para poder definir los capítulos o, en este caso, mi historia de usuario. ¿Cómo funciona entonces la creación de una historia de usuario? ¿Cómo contamos ya la historia? Bueno, te voy a poner un ejemplo súper sencillo y súper rápido que seguramente nos va a ayudar a entenderlo, ¿no? Te voy a contar la historia. Había una vez un servicio de streaming por suscripción que buscaba dar a sus usuarios al menos tres formas de pago diferentes. Si tú te fijas, aquí yo estoy ya especificando la necesidad, ¿no? Que fue lo primero que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito un servicio de streaming por suscripción. Eso me habla del gran proyecto al que yo me voy a enfrentar, ¿no? ¿Quién? Es decir, ¿quién lo va a utilizar? ¿Quién es mi usuario? ¿Quiénes son mis personajes? Bueno, de manera muy general, te podría decir que mi usuario son personas con capacidad de consumo, ¿no? Jóvenes, adultos, y que los voy a dividir en dos tipos de usuarios, ¿no? Un usuario que se identifique con una cuenta principal y un usuario que se identifique con una cuenta secundaria, ¿no? ¿Para qué necesitamos, pues, este gran proyecto que es el streaming por suscripción? Bueno, los usuarios lo necesitan porque quieren ver contenido on demand, ¿no? Desde la comunidad de su casita. Entonces, esa es mi historia general, ¿no? Es el gran cuento. Nosotros también le llamamos épica porque se trata de una necesidad estimada a gran escala, ¿vale? Y entonces, para contar la historia, vamos a comenzar a diseñar los capítulos. Yo ya estoy empezando con esta introducción y ahora lo que yo digo, bueno, si mi gran proyecto es hacer este servicio de streaming, bueno, pues, lo que sigue es que podamos identificar todas las secciones que puede tener de manera general este servicio de streaming, ¿no? Y a eso le vamos a llamar capítulos. Entonces, este servicio de streaming puede tener un capítulo que se llame registro, que es una gran pantalla, una gran categoría, donde yo me imagino a los usuarios registrándose. Y luego puede tener otro capítulo que se llame, por ejemplo, formatos de pago, ¿no? En donde le van a aparecer todas las opciones de pago para poder, pues, ejecutar, pues, el pago, ¿no? Mensual de este servicio. Y luego voy a tener, a lo mejor, otro capítulo que se llame catálogo de, no sé, ¿no? Catálogo de películas o catálogo de contenido o un contenido en donde vamos a ver justamente la clasificación del contenido. Entonces, si tú te das cuenta, los capítulos podríamos decir son estas grandes pantallas o estas grandes secciones que tienen los proyectos, ¿no? Tiene que haber un registro, tiene que haber una sección de pago, tiene que haber una sección en donde puedas ver, pues, esta información de, este, el catálogo. A lo mejor puede haber una sección en donde veas solo la información del usuario. Es decir, son estos grandes momentos o estos grandes elementos que constituyen nuestro proyecto. A eso le voy a llamar capítulo. Pero los capítulos, cada capítulo va a tener categorías y va a tener usuarios que intervienen en ese capítulo porque no todos los usuarios podemos meternos a toda la historia o no todos los personajes estamos en toda la historia. Y cada capítulo, además de tener categorías, va a tener tareas para que el capítulo pueda existir, ¿no? Si nosotros nos centráramos solamente en este momento en el capítulo de registro, ya sé que esta plataforma va a tener un montón de secciones, pero quiero empezar solamente a definir el registro, ¿no? Para mí es inicial, es comenzar con ello. ¿Qué es lo que va a tener este capítulo? Bueno, este capítulo va a tener un registro y va a tener una serie de tareas que voy a comenzar ahora sí a analizar, ¿no? ¿Cómo analizo estas tareas? Bueno, por ejemplo, aquí tengo, te estoy colocando una pequeña imagen donde puedes ver, por ejemplo, que tengo mi capítulo que se llama registro. El registro va a tener una serie de tareas. Una tarea principal que se llama alta de usuario, que es el objetivo principal del registro es dar de alta a mi usuario. Pero para que esa alta de usuario suceda, yo voy a tener que descomponerlo en pequeñas actividades que voy a ejecutar. En este caso, por ejemplo, como puedes ver aquí es, pues, a lo mejor crear un formulario, definir los campos del registro. Esta es otra tarea. Hacer el diseño de una wireframe, ¿no? De cómo se va a ver ese registro. Crear a lo mejor, pues, una base de datos. Hacer validación de campos. Entonces, si tú te das cuenta, solo para crear el alta de usuario en un registro, todas las tareas que se ven involucradas. A eso le llamamos historia de usuario. Porque ya no solamente estoy diciendo que voy a tener un usuario y que se va a registrar en la historia, sino que estoy contando todo lo que tiene que suceder para que ese usuario pueda lograr su objetivo de darse de alta, ¿no? Todo lo que yo tengo que construir para que esa historia llegue, pues, a su final feliz, ¿no? A que en este caso, pues, el formulario o el alta del registro, nuestra pantallita que queremos construir, exista, ¿ok? Y muy importante, recuerda que en las historias de usuario, pues, yo siempre debo de tener la claridad de lo que te comentaba hace un momentito, ¿no? ¿Qué es lo que estoy construyendo? En este caso, aquí en la sección de qué, tú puedes ver que dice, bueno, estoy buscando crear, pues, un formulario de registro. Ese es el qué, ¿no? Eso es lo que yo estoy construyendo. Esa es mi historia. Dos, ¿para qué o para quién? Bueno, pues, es para personas que se van a dar de alta en la plataforma, ¿no? Y número tres, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues, para conocer la identidad de mis suscriptores o de los usuarios, ¿no? De este servicio de streaming. Si tenemos blockers o bloqueos, es decir, cosas que identificamos que pueden intervenir en la historia, pues, igual, ¿no? Los podemos anotar. Eso es súper importante. Por ejemplo, el que tú no conocieras o que no dominaras alguna herramienta o algún lenguaje hablando, pues, ya particularmente de un proyecto, lo puedes, este, lo podrías agregar porque eso podría sugerir una nueva actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo esto que tengo que construir se hace con un lenguaje en particular, por ejemplo, Python, ¿no? Entonces, y yo no sé Python todavía o no lo conozco a profundidad, es un bloqueo. Pero, además de ser un bloqueo, también se convierte en una tarea, ¿no? De, bueno, pero tienes que aprender Python, ¿no? Y esa tarea, pues, la podemos colocar aquí, ¿no? La colocamos justamente en la descripción de mi historia para saber todos los pasos que hay que dar antes de lograr, pues, el objetivo de nuestro capítulo, que es crear una historia, perdón, un alta de usuario, ¿OK? Y siempre tiene que haber criterio de aceptación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a definir? Como lo mínimo, ¿no? Necesario, ¿no? Lo requerido, pues, para que podamos decir que nuestra historia de usuario es adecuada o la voy a aceptar, ¿no? Que vamos a comprar el capítulo. Entonces, aquí yo te puse algunos ejemplos como cuáles podrían ser esos requerimientos de aceptación. Bueno, pues, si estamos hablando de un formulario, pues, rápidamente, ¿no? Pues, no permitir campos vacíos, que se distingan entre mayúsculas y minúsculas, que se oculten los caracteres. Por ejemplo, si estamos poniendo una contraseña y que al final del formulario se pueda hacer un registro a la base de datos, ¿no? Esta técnica de la historia de usuario, si tú te das cuenta, pues, la estamos tratando justamente como, pues, un, como identificar primero la necesidad, la necesidad que tiene mi proyecto, identificar personajes, hacer listas también, ¿no? Para definir con qué cuento y con qué no y que eso me permita construir, ¿no? Mi historia. Y, pues, como bonus te quiero dejar por acá, ¿no? Algo que tú puedes hacer para empaparte un poquito más de esta parte de cómo definir procesos de una manera mucho más puntual, mucho más adecuada y que no terminemos diciendo, ah, este, sí, yo lo hago, ¿no? En dos meses queda, ¿no? Y llegan los dos meses y no hemos terminado porque no pudimos determinar de manera adecuada qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y el equipo corre en círculos. Bueno, pues, te sugiero que, por ejemplo, antes de crear, primero conozcas muy bien a tu usuario. Y para eso, para entender sus necesidades, pues, te sugiero que pudieras utilizar mapas de empatía, ¿no? Que en un mapa de empatía puedes conocer sus necesidades y, pues, entre más sepas sobre los usuarios, mejor. Y puedes utilizar o puedes aprender técnicas de design thinking para ayudarte a definir necesidades y requerimientos, ¿no? Aquí te enseño rapidísimo algunas técnicas de design thinking, como, por ejemplo, un tiro al blanco de necesidades o un brainstorming, en donde antes de construir una historia de usuario, primero nos aseguramos de entender perfectamente quiénes son los usuarios, es decir, quiénes son mis personajes, para quién voy a construir y entender sus necesidades. Si yo logro hacer eso, créanme que todas las historias que construyamos de software van a ser historias felices.